Convenciendo al cuerpo que no siga sin mi Alejando el día para no sonreír Tropecé 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 contigo Tropecé Si es que yo sé algo nunca me lo creí La única certeza es de que seguiré hasta el fin Pero tropecé Yo tropecé Tropecé contigo Yo tropecé Cuando el destino tome el control Y la mente se estremezca y se arrube el futuro Ya le dimos poder al traidor No le demos la cabeza regalada al verdugo Pateando las piedras me cansé y aprendí A pisar sin miedo el camino que elegí Hoy cuando me quemo no me quemo por gel Ahora si me quemo es porque yo lo quiero así Tropecé 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 contigo Cuando el destino tome el control Y la mente se estremezca y se derrube el futuro Ya le dimos poder al traidor No le demos la cabeza regalada al verdugo No le demos la cabeza regalada al verdad No le demos la cabeza regalada al crecimiento Y la mente se estremezca y se derrube el futuro